Si viniera los sábados, habrías que ir a la temporada. Y ahora, si necesitas mis variables para que quede bonito si quieres, es una cuestión de segundo brazo quizás. Y por qué no es más fácil de hacerlo eso? Porque no puedes hacerlo porque te queda igual a 1, no igual a 0. Tú lo que ha hecho lo puedes hacer es que te queda esto por esto igual a 0. Entonces 1 igual a 0 es igual a 0. Pero no veo eso. Esto por esto igual a 1. Pero si se puede hacer. Si alguno está preguntando esto, está preguntando que si yo tengo por ejemplo x por igual a 1, puedo hacer x igual a 0 o igual a 0. Es que yo no tengo eso. Y tiene una camiseta de madrid puesta, ¿vale? O sea, se entiende que pregunten estas cosas. Es que seno cuadrado más seno de x. Tú vas a tomar un punto de 0. Tú vas a tomar un punto de 0. Tú vas a tomar un punto de 0. Se nota. Venga, sigue. Vamos a ver. Seno de alfa cuadrado y seno de alfa, pues lo que se ha acaso de usar. Es que te da igual a 1, no igual a 0. Pero ¿y por qué no puede ser igual a 1? Porque para que el producto sea igual a 1, podría darse infinitas posibilidades. Para que sea igual a 0 es cuando uno igual a 0 es igual a 0. Y esto como se hace ya. Con la concedió. No, 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 no. Ya está así, sí. Te lo he dicho. Y con la cálcula. Os voy a enseñar lo que ha hecho este fan de Real Madrid. Uuuu. Vale. Que del Madrid no será el mucho más. De Real Madrid. El Real Madrid. Saca factor común seno de alfa. Uuuu. Vale. Y ahora en su infinita... En su infinita... Inteligencia. Inteligencia. Me dice o seno de alfa igual a 0 o 2 seno de alfa más 1 igual a 0. Y yo que esto no es 0, que esto no es. Que yo he puesto 2 seno de alfa igual a 1 o 2 seno de alfa más 1 igual a 1, eh. Que no puede ser. Que es 1. Que no, que tiene que ser 0. Para que el punto sea 0, tiene que ser 0, 1, 2, no 1. A ver, si este es 1 y este es 3, ¿esto da 1 o no? Por mucho que esto sea 1. Si esto da 3, esto no da 1. Y si esto da 4, esto da 1, no da 1. ¿Y cómo te vas a hacer una creación de cuarto, verás? Igual. Por lo cuarto nada, por lo cuarto.